Si algo me ha quedado claro analizando los robots aspiradores con depósito autovaciante es que debes tener sitio en casa, mucho sitio. Así que una de mis marcas favoritas de domótica ha decidido tomar cartas en el asunto y ha desarrollado el robot aspirador autovaciante más pequeño del mundo. Incluso sin el autovaciante creo que es lo más enano que he visto en mi vida. Vamos a verlo. La tecnología aplicada a la limpieza del hogar ha evolucionado durante los últimos años. Primero vimos robots aspiradores tontos, luego robots inteligentes con sensores lidar, luego esos mismos pero que pasaban la mopa, luego que se autovaciaban. Y el siguiente paso, pues el siguiente paso parece ser robots que hagan eso pero que no ocupen media habitación. Este es el SwitchBot K10 Plus y como veis es enano, muy pequeño. Pero no os dejéis engañar por el tamaño, hace lo mismo que un robot de tamaño completo pero pensado para espacios más pequeños. Al final un robot de tamaño normal, por así decirlo, apenas usa el 30% de su capacidad en un piso habitual. De un piso de 90 metros cuadrados al final metros libres después de quitar paredes, muebles, camas, trastos, sillas, bueno todo eso, pues hay muy pocos. Así que un robot como el de hoy viene que ni pintado. Ya con la caja vemos que el tamaño es diferente, incluso el depósito autovaciante parece de juguete. En total tenemos manual, dos cepillos laterales, el robot, el autovaciante y más cositas pero que están escondidas dentro del depósito del autovaciante. Estas son pues una mopa, una bolsa para el depósito además de la preinstalada y un filtro extra. Como veis con un diámetro de 248 milímetros y una altura de 92 milímetros, aquí hay menos diferencia, uno grande, es lo más pequeño del mercado. Esto va a conseguir que se meta por zonas donde antes los otros no llegaban, las patas de las mesas o las sillas, pues no serán un problema, incluso algún que otro sofá. Pero lo único que se ha reducido es ese tamaño porque a nivel materiales tenemos la calidad a la que esta marca nos tiene acostumbrados. Yo he probado muchos gadgets de esta marca, de ellos, de hecho tengo controladas las cortinas de varias habitaciones con sus robots y sensores de temperatura y humedad varios y otro tipo de dispositivos y todos con la misma calidad. Plásticos muy buenos, diseño top, todo blanquito, muy elegante, de 10. No puedo dejar de sonreír cuando veo lo pequeñín que es pero con todo ahí, su sensor lidar, sus botones, sus sensores anticolisión, es que está todo. Ruedas laterales y de dirección, el cepillo lateral, los sensores anticaída, es gracioso la verdad, incluso el cepillo central que es más pequeñito. Y en vez de una tapa que se levanta, pues en este caso tenemos una tapa que se retira por completo y que está adherida magnéticamente. Estos mecanismos me encantan, ya los hemos visto en mini PCs donde con una tapa magnética tienes acceso al interior, pues aquí igual. Una vez abierto tenemos acceso al interruptor de encendido que salvo que lo metamos en la caja, pues deberá estar siempre en on. También ahí podremos retirar el depósito de polvo que también es pequeñín, no he encontrado el dato oficial de milímetros de capacidad, de mililitros de capacidad, pero como regresa a la base a autovaciarse, pues no tiene mucha relevancia, ¿verdad? La torre de autovaciado es también mucho más pequeña que las normales, es también su dock de carga, mide solo 323 milímetros de alto y al igual que el aspirador nos va a permitir dejarla en prácticamente cualquier sitio. Detrás tiene enrollado el cable de alimentación y arriba la tapa que dará acceso a la bolsa de residuos, muy bien preinstalada y otra de repuesto. También ahí tenemos pues esta herramienta para limpiar el cepillo central y con una pequeña cuchilla para cortar los pelos de la mascota que os aseguro que se enredan. Abajo los pines de carga y el orificio por el que se absorberá el polvo. La puesta en marcha es sencilla, dejando el interruptor encendido y pulsando a la vez los dos botones superiores del aspirador, pues podremos resetear la wifi y empezará el modo de conexión. Si ya teníais algún dispositivo de la marca como yo, podéis usar directamente la aplicación, si no os las descargáis y desde ahí pues podéis añadir un nuevo miembro de la familia. Con el asistente lo conectaremos a la wifi de casa que deberá admitir la banda de 2,4 GHz. Una vez hecho esto ya estaremos en disposición de iniciar tareas. Lo primero que va a hacer, como siempre en los robots, es un mapa de la casa, a la vez que limpia, claro. Como siempre en este momento es muy importante hacerlo con la casa lo más despejada posible, aunque podemos guardar varios mapas, pero si lo hacemos desde el primer día bien, nos ahorreremos tiempo. El sistema detecta muy bien las particiones de habitaciones, pero por si acaso no es así o no nos gusta como lo ha hecho, pues podemos editar el mapa. Podemos separar zonas o juntar dos, así como darles nombre. Desde la pantalla principal tenemos la posibilidad de cambiar el modo de aspiración. Hay cuatro potencias diferentes, normalmente suele haber tres, aquí tenemos cuatro, la primera de las cuales es por cierto muy muy silenciosa. También podemos ordenarle que autovacíe el depósito de residuos o definir zonas prohibidas, también mandarlo a recargar o pausarlo. Hay más ajustes como definir cuándo no debe molestar, por ejemplo, pues de 10 de la noche a 8 de la mañana, la frecuencia con la que debe autovaciarse, ajustar el volumen, bloquear los botones para que los niños no los toquiten, etc. También podemos conectarlo con las tarjetas NFC de la marca y definir acciones, por ejemplo, salimos de casa, pues pasamos el teléfono por el NFC de SwitchBot y hemos dicho que al hacer eso se inicie la limpieza, por ejemplo. También podemos conectarlo con servicios domóticos como el de Google, Alexa o IFTTT. Hay posibilidad de cambiar las voces, pero solo para inglés y japonés. No hay todavía voces en castellano. También tenemos la posibilidad de manejar el robot manualmente como un coche teledirigido o lanzar limpiezas, pero de habitaciones únicamente. O decirle el orden de limpieza. Primero esta habitación, luego esta. Esta no la hagas. Bueno, es bastante completa la aplicación. ¿Y qué tal la limpieza? Bueno, pues muy bien. Y eso que tiene 2.500 pascales de potencia de succión, cuando algunos robots de tamaño normal tienen más. Pero ocurre una cosa. Estos 2.500 pascales de este robot se utilizan por una boca más pequeña de succión que, por ejemplo, los de 3.500 de los robots grandes. Es decir, tenemos menos pascales, pero aspiran por un orificio más pequeño, lo que aumenta el poder. Equiparando prácticamente la potencia con los grandes. Esto en cifras, porque en el uso real me ha limpiado perfectamente, igual que los grandes. Tiene su torreta láser para planificar los recorridos y no chocar con las cosas. Y estos recorridos son muy optimizados. Como podemos indicarle la frecuencia de autovaciado, pues no hay problema con el tamaño del depósito de sólidos. Porque podemos decirle que cada equis tiempo se autovacíe. Y os habréis percatado de una cosa. No hay depósito de agua. Y este posiblemente sea el punto menos favorable del robot. Para pasar la mopa, deberemos mojar la mopa y ponerla en esa pieza que está por defecto en la base. Esto limita bastante el uso y ya quedará para una habitación aproximadamente. No es un método que me haya gustado, evidentemente. Cuando ya los robots suelen tener su depósito y van inyectando activamente el agua. Cuando ponemos esa pieza con la mopa, el robot detecta que entra en el modo de fregado. Este trapeado lo hace normalito. O sea, no os pedéis aquí la bomba, ya que no hay un depósito inyectando agua al trapo. Sino que lo vais a mojar vosotros. Y esto básicamente va a dar para una habitación. Así que no podemos trapear toda la casa de un tirón. Y en cuanto a la batería, tiene una integrada de 3200 mAh. Que al igual que las de los robots grandes, nos sobrará por todas partes. Al final, los metros limpiables son los que son. Hora de las conclusiones y de suscribiros al canal si no lo estáis aún. Así como de comentar en el vídeo que a YouTube le encanta. Se trata de un robot diferente, pensado para casas tal vez más pequeñas. O donde no queremos ocupar mucho sitio con un robot y su base enorme. Es muy compacto, pero mantiene la calidad de un robot normal. Haciendo muy buena labor de aspiración con cuatro niveles de potencia. Siendo los dos más bajos bastante silenciosos. La aplicación es muy completa. Podemos definir prácticamente todos los parámetros. Recorridos, programaciones, horarios de no molestar, todo. Sin duda, el punto menos positivo de este K10 Plus es su forma de trapear. Que lo limita bastante en cuanto a superficie que podemos fregar con él. En un próximo modelo metería un pequeño depósito dentro del aspirador. Merecerá la pena. Y por lo demás, pues un pequeño gran robot. Os dejo enlace abajo y os veo en los comentarios. Un saludo. Bye.